Hola, hola, mi querido y adorado cáncer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a ver entonces qué viene para ti, qué lecturas, qué mensajitos vienen para ti. Vamos a sacarlas así. Vamos a ver si me quieren entregar una cartita o si tengo... Sí, me sacaron varias. Vamos a ver entonces aquí, sacando así las cartas. Dos, cuatro, seis, siete. ¿Fueron suficientes? Bueno, aquí estoy notando, déjame sacar todas de una vez, como me las lanzaron todas. Vamos ahí sacando de una buena vez así. Así que te lo digo que es una persona que en verdad, ¿cómo le gustaría quizás materializar nuevamente algo? Solamente que, como siempre, hay como cierta nubosidad acá, no está viendo todo claro todavía esta persona. Sin embargo, es una persona que va a querer comunicarse. Tiene su pensamiento, por supuesto. No digamos que ya lo hizo, pero estoy notando que o me están haciendo ver que realmente esta persona, muy a pesar de todo, de que está algo nebulosa, que no está muy clara en algunas situaciones, ve, no está viendo el sol muy radiante, es alguien que sí le gustaría y viene del pasado. Alguien que le gustaría entrar nuevamente en esa, en esa, en ese jardín de amor. Y sí veo que va a tener, va a querer tener una reunión contigo o va a querer comunicarse contigo. ¿Por qué todo esto? Aparte de todo, ¿no? ¿Por qué todas estas situaciones? Porque es una persona que en verdad los recuerdos le están dando, pero muy fuerte. Y es alguien que definitivamente se ha centrado o ya como que viene con un propósito ya. Y ese propósito dentro de todo es también un deseo muy grande que tiene esa persona contigo. Es este caballero de bastos viene con, como decís, con muchísimo furor, ¿sabes? Alguien que viene con muchísima pasión encendida y que quiere en verdad que se realice, que se dé algo entre ustedes, que de verdad haya ese fuego, ese intercambio de fuego. Veo también por otro lado que en verdad también no es fácil, porque esta persona igual tiene sus ciertas inquietudes, tiene un cierto dejo de desconfianza, no sabe hasta dónde va a llegar todo, no sabe, no lo está viendo fácil. Esta persona está empezando a botar cargas, a querer venir con menos cargas todavía, pero sí que le cuesta. Pero de que quiere algo contigo, lo quiere. Yo no sé si es una persona del pasado, del presente, del futuro, no lo sé. Pareciera que fuera más bien del pasado, que estuviera como queriendo entrar de nuevo, ¿no? Pero eso no quiere decir, pues, que no necesariamente tiene que ser del pasado. También podemos estar hablando de alguien que está poniéndote ya los ojos encima y está buscando la manera de entrar en la relación. Ahora paga su cuota de desamor. Entonces, si vemos de esta carta, desde el punto de vista de esta carta, podemos entonces entender que esta persona es una persona del pasado y que es cierto, tuvo contigo un desamor y ahora en verdad pareciera ser que quisiera nuevamente entrar. Me comprendes, como que se ha dado cuenta la persona en verdad de dónde estás, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y mira, ¿qué fue lo que pasó acá? Que esta persona tuvo un desliz con alguien. Aquí se está viendo claro. Es una persona que tuvo un desliz con alguien y ahora está pagando esa cuota de desamor. Una persona que bien quisiera otra vez tenerte contigo, pero le va a costar. Le va a costar y mucho. Porque lo que se cometió aquí no fue una cosa pequeña, ¿no? Fue algo que de verdad esta persona hizo que produjo definitivamente una ruptura. Tú vas a aceptar de nuevo que venga esta persona. Eso será solamente tú quien tome decisiones, pero lo cierto es que es alguien que no se ha quedado tranquilo. Alguien que a pesar de que estuvo con alguien y fue algo como decir sinceramente, no, no, no es una cosa, esta carta no me está significando lo que siento, no es que la persona esté viviendo con esa otra, como decir voy a hacer mi vida con esa otra persona. ¿Me estás entendiendo? Yo lo estoy notando más bien cáncer, como que fue un momento de desliz, un momento de placer, un momento que le costó y bien caro, que no se imaginaba lo costoso que le iba o le podía salir a esa persona este desliz. Entonces, por eso es que veo acá, ya entiendo por qué estas tres cartas invertidas no hay, ha dejado carga, sí, quizás a lo mejor esa carga de esa otra persona ya la dejó a un lado, pero quedaron secuelas, lógicamente, quedaron consecuencias. Entonces, ahí es que le va a costar, aquí es donde la persona le va a costar y ahora va a empezar a pagar su desamor. Y sí sabe que esta situación se rompió. No le quisiste, es como decir, aguantar eso. No quisiste aceptar, pero para nada ese desliz que tuvo y ahora lo está pagando. Y sí, mira, tú en el fondo, en el fondo tú sabes que esta persona va a regresar. Tú sabes en el fondo que esta persona en cualquier momento va a empezar con llamaditas, mira, perdóname, esto no fue así, yo necesito que tú me comprendas, esto fue un mal momento, yo necesito que me perdones, vamos a volver a empezar, olvida el pasado, pero no sé, se ve y por esta carta que ahora va a estar pagando su desamor. No va a ser tan fácil ahora para esta persona volverte a recuperar, mi querido cáncer. Vamos ahora a ver para ti tres cartas que quiero sacar a ti particularmente, a ver cómo estás tú ahorita, cómo te sientes ahorita con respecto a eso. Vamos y sacamos así, una, dos y tres. Haz de copas. No, 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 no. Parece ser que eso se terminó y eso se terminó por lo menos de tu lado. Yo no sé si esta persona va a insistir o qué o qué va a pasar. Lo cierto es que tú estás aquí con este haz de copas como diciendo esto se acabó. Tú empiezas algo nuevo. Tú te vas para el futuro a buscar nuevas alternativas. Y si tú lo que quieres es algo serio, algo que venga a tu vida, algo estable, algo, digamos, hemos ordenado. Tú lo que quieres para tu vida es alguien que realmente no te vaya a defraudar como te defraudó esta persona y ahora tú miras hacia el pasado, hacia el futuro, perdón. Estás lentamente con esta luz, esta luz que te está alumbrando, vas muy poco a poco y bien alto, como decir, en tu altar, te montas en tu altar y empiezas a irte hacia el futuro buscando mejores alternativas. Y sí, tú lo que quieres es algo estable, algo, digamos, eh, eh, ordenado con este cuatro de bastos y para esa persona como que no hay nada, pareciera ser que no hay más oportunidades. Esa persona se fue, perdió la oportunidad, ahora está, empieza a pagar su cuota de desamor y a pesar de todo, pareciera ser que sí, que esta persona quizás en el fondo vaya a volver, tú sabes que esta persona va a volver a buscarte, a pedirte, a rogarte, tú sabes que eso va a pasar. Vamos pues a dejar estas cartas aquí así, vamos a ver qué nos dicen los ángeles, ahora, claro que eso es como te resuene, ¿ah? Como te pueda resonar, mi querido cáncer, no es para todos, es para quien le pueda resonar, aquí, y te dice no es el buen momento, así que esa persona parece ser que le va a costar porque no es su mejor momento, ya ese momento yo creo que ya pasó, yo siento que como que ya pasó, como que tú sabes que viene, pero ya como que no es lo mismo, ya hubo un resquebrajamiento acá en la relación y eso no se olvida así tan fácil, ¿verdad que sí, mi querido? Vamos pues, vamos a tomar acá una, dos y tres, si es cierto que te estás desbloqueando, estuviste en un bloqueo, un bloqueo bastante fuerte acá, con toda la situación que pasó, pero ahora la luna te está hablando de alguna intuición y te están invitando a que vayas a buscar nuevos horizontes, te dicen con esta situación como pasó que de paso ya se está notando que ya tú no quieres como mucho, te están pidiendo también acá que lo ideal sería tomar tu cachachá como dicen que necesitas moverte, moverte del lugar, irte a buscar nuevos, nuevas aventuras o nuevos retos vienen para ti, te lo dice aquí tu intuición, aquí te dicen escucha tu intuición y pon atención a las señales que vienen de la divinidad, ¿entiendes? Hay que dejar fuera los miedos, vendrán revelaciones para poder poner las cosas en claro y si empiezas a desbloquearte, aquí se ve que estás abriendo la puerta del bloqueo que tenías, del encierro que tenías y ahora te estás dando cuenta de muchísimas cosas, así que ahí te dejo mi querido y adorado cáncer con esta lectura, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, nos estamos viendo, bye bye.